ya estamos todos guapos hoy ya se llaman vamos a desayunar y nos vamos a ir a las clases de la escuela de música las muchachas también hoy se quedaron fer y se quedó esta vale con nosotros tenemos aquí a nuestras hijas adoptivas también está uni y al ratito nos vamos a ir a las clases de música vale chavos y vamos llegando aquí a la escuelita con a mí nuestro amigo chuchín que se acaba de levantar saludos chuchín con bali fer están acá ya listas para sus clases con la profa diana vamos a darle ok se nos habían olvidado las llaves así que ya regresamos otra vez es más dulce que ayer cada día contigo es más dulce que ayer en la mañana es más dulce que cada día contigo es más dulce que ayer cada día contigo es más dulce que ayer cada día contigo la Padre cada día contigo te te por Queremos a Cristo proclamar, como no es tan llante levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Es más dulce que ayer. Cada día contigo, es más dulce que ayer. Me alabaré cada mañana, y a la tarde serán bien, pues cada día aquí contigo, es más dulce que ayer. Conocerte y ser amado por tu amor, que alegría y alabante, con un nuevo corazón. Desde el amanecer, hasta el anochecer, cada día contigo, es más dulce que ayer. Cada día contigo, es más dulce que ayer. Me alabaré cada mañana, y a la tarde serán bien, pues cada día aquí contigo, es más dulce que ayer. Aunque grande es mi vida, es mi vida, es la victoria que hay en mí. Me alabaré cada día, todo el día, la canción que hay en mí. Desde el amanecer, desde el amanecer, hasta el anochecer. Cada día contigo, es más dulce que ayer. Cada día contigo, es más dulce que ayer. Nos acaban de visitar de la iglesia Tierra Prometida, también aquí en Exclan. También una de las cosas que hacemos como iglesias, apoyar a otras iglesias. En el Ministerio de Alabanza, se les dan clases de batería, de piano. Y ahorita les voy a presentar al hermano Carlos Rosas. Él vino y agradecemos también, por la labor que se está haciendo. Pero también, para que sepan que ahora la iglesia también está bendiciendo a otras iglesias en sus ministerios musicales. Bien, aquí estamos con el Pastor Carlos Rosas. Pastor Carlos Rosas. Me da gusto saludarlos, hermano. Y están muy contentos por hacer esta visita a nuestro hermano Gerardo. Lo invitamos a que hagamos reuniones de jóvenes, de matrimonios y de damas. Está bien, hermano. Y acá su oveja. ¿Cómo se llama, hermano? De todos los otros. Estamos a la orden. Gracias a Dios y gracias por la invitación y por el apoyo que nos están dando. Su pequeño. Él está tomando clases de guitarra, ¿verdad, brother? Hermano, así les bendiga. Me llamo Irving Jair. Bien, entonces. Pues estamos trabajando acá con el hermano. ¿La iglesia se llama? Jehová Jiré. Jehová Jiré. Jehová Jiré. Entonces, es una iglesia que apenas va comenzando, que Dios está bendiciendo mucho. Y me acaban de decir los hermanos también que se acaban de conseguir un equipito por ahí. Vamos a írselos a ecualizar. Qué bueno que Dios esté bendiciendo toda su obra aquí en Exlalpa, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos a cerrar este video. Si tú vives cerca de Mextlalpan, cerca de los alrededores, pues, échanos una llamadita. Ponle like aquí a la página de Facebook. Échanos un mensajito. Y con gusto te recibiremos. Damos clases de violín, de inglés, de bajo, de guitarra, de piano, de canto, de batería. Y, bueno, también ya próximamente haremos un videíto del Café con Cel para que vean que también se pone muy chido. Les bendiga.